Estamos en el trópico de Cochabamba y Virgarzama, estamos en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz. Nuestra temática son los dinosaurios, ya es una historia familiar más que todo, ¿no? Que empezó de un sueño de una simple, de una cabañita, que a mi hermano le encantaban los dinosaurios y él lo empezó a hacer entonces y creció, ¿no? Y la temática son los dinosaurios y lo tropical. Bien, ahora vemos acá que ofrecen un parque, aventura. Cuéntanos, ¿qué encontramos en Coupé, acá en la expo? Coupé Mundo Acuático ha pensado en cada integrante de cada familia. Tenemos juegos aéreos, juegos acuáticos, tirulesa, bicicletas aéreas, bicicletas acuáticas, botes a pedal, piscinas, sauna. Absolutamente, Coupé Mundo Acuático ha pensado en cada integrante de cada familia. Para los bebés tenemos el área palvulario también para que puedan disfrutar. Para las personas mayores que de repente no pueden hacer los juegos de adrenalina, pero sí pueden darse un paseo en lancha para que puedan relajarse en nuestras lagunas. Todo este espacio que ustedes tienen, porque ven las imágenes, ¿de cuántas hectáreas o cuántos metros cuadrados estamos? Estamos en 20 hectáreas en total. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esas 20 hectáreas, por ejemplo? Bueno, como pueden ver en la imagen, tenemos lagunas, tenemos puentes colgantes, absolutamente de todo. Todos los juegos están en todo el terreno.